La gigante petrolera está casi paralizada debido al paro de la oposición. La coordinadora democrática se mostró intransigente en cuanto ha sucedido para la renuncia de Chávez. Este paro, que anhela la inmensa mayoría de la población venezolana, el mismo se acelera. El paro que no tendrá, sino como respuesta, ya la renuncia del presidente por haberse convertido en el obstáculo del proceso democrático venezolano. Esto es de película, pues. En verdad, se pudiera hacer una película con esto. Operación Sabotaje contra Venezuela. La gente estaba media loca, los que estaban haciendo el paro estaban... Hijo del coco, ¿por qué? No estaban perjudicando nada más al presidente, estaban perjudicando a todo el mundo. Hasta a mi familia ya lo estaban perjudicando. Yo no quería ni la mamá de ellos, ¿por qué? ¿Por qué ahora, señores, nos vienen a sabotear nuestra industria, el trabajo que día a día estamos haciendo y lo estamos realizando bien? El paro fue muy tremendo, muy triste para nosotros, porque nos llamaban a atender los eventos. ¿Y cómo atendíamos los eventos si no la unidad no tenía combustible? No tenían combustible, no tenían gasolina, no tenían gasolina. Ese terrorismo que tenían ellos todos los días, que te pasaban, prendías la televisión y todos los canales encadenados por el paro, que se va a acabar la gasolina, que le vamos a aportar los alimentos, que le vamos a quitar... Bueno, era una cosa terrible, terrible. Están violando los derechos humanos, un delito hasta de lesa humanidad, atentar contra la vida y contra la tranquilidad de todo un pueblo. Un paro por el castrocomunismo que se quiere implementar en el país. El 2003, el año de la libertad, coordinadora democrática. No, sin duda es que había un plan, y el plan está bien claro. Fue, digamos, una proyección del mismo plan que operó el 11 de abril y que tenía como objetivo el derrocamiento violento del gobierno democrático del presidente Hugo Chávez. Nosotros hablamos de golpe, de sabotaje, porque hay que verlo en el contexto en que se produce este asunto. Nosotros tenemos que ver el sabotaje de la industria petrolera desde el mismo triunfo del presidente Chávez. Cuando en la constitución de la República Boliviana de Venezuela se establece que PDVSA no puede ser privatizada ni enajenada en ninguna manera, cuando se establece que el Estado venezolano es el propietario, como responsable del interés colectivo, el propietario de nuestros recursos hidrocavuros, empieza una situación de confrontación entre dos países, entre el pueblo y una meritocracia petrolera, una élite petrolera, que estaba transnacionalizada, que había capturado el control de nuestra principal industria nacional estratégica para el país y que estaba muy alineada con los intereses del imperialismo norteamericano, los intereses transnacionales. Porque el gran conflicto es en torno a la energía. Venezuela es un gigantesco reservorio de energía. La energía es cada vez más escasa. Y el gran consumidor de energía por excelencia son los Estados Unidos de Norteamérica. Venezuela es imprescindible para el funcionamiento de los equipos, tanto industriales como de transporte, militares, etc., de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero tienen un presidente y tienen unas autoridades y un movimiento y un pueblo que no se somete como lo hacían las autoridades en el pasado. Estamos aquí domingo, primero de diciembre. Llegó diciembre, llegó Navidad. Qué espíritu, para nosotros, para todo el imaginario popular, llegó, arrancó la Navidad. Desde este viernes arrancó la Navidad. Gente en las calles, me dicen que hay mucha gente en las calles, comprando, se pagaron los aguinaldos. Bueno, llegó diciembre. Ánimo festivo, comprando, rocinés, tiene ya un arbolito en la Navidad. Anoche me lo mostró. Y me mostró el niño Jesús para el pesebre. Festividades en los hogares, concursos de pesebre. En el seno de la Confederación y lo ratificamos. Que el inicio de este paro es el próximo lunes 2. Por estrategia, se fijó la fecha del 2 de diciembre para ejecutar el paro cívico nacional. Bueno, al principio tomamos eso del paro como que era algo que nos iba a trascender de unos días. De hecho, decíamos, no, eso no... Pero a medida que fue pasando el tiempo y que vimos que eso se iba radicalizando más, se nos empezó a preocupar. Han surgido por allí también de las cúpulas de estas, del paro, el golpe, pretensiones. Algunos dicen que si van a parar a PDVSA, mentira, PDVSA no se para. Ni se para, ni se va a parar, ni se debe parar, ni se puede parar. Ni se puede parar. Solo manos criminales pudieran, como ya trataron de hacerlo en abril. En realidad, creo que nadie se esperaba lo del paro. Había mucha incertidumbre, las personas estaban en mucha tensión. No se sabía a ciencia cierta qué iba a pasar. Me sentí muy triste. Muy triste porque no pensé que en mi país iba a suceder eso. No sé cuál era la idea, no sé cuál era el fin. Volver mi país como se volvió en esos meses que... O sea, todavía nos preguntamos por qué sucedió eso en nuestro país. Que un paro, se permite un paro en una democracia en Venezuela, sí, cómo no. Aquí está escrito cuál es el problema. Pero como está, aquí está escrito precisamente, no como algunos quieren, por capricho. Referéndum que si ya mañana, pasado mañana, violando las leyes, un desespero loco. Ahí no se sirvió absolutamente ningún procedimiento de los que establece la ley del trabajo para ir a un paro o a una huelga. Siempre las motivaciones fueron explícitamente políticas y era el referéndum revocatorio, pretexto por el derrojamiento, por la fuerza de un gobierno democrático en Venezuela. Y cuando hablamos de que va en serio, es que tenemos la absoluta seguridad, que serán mucho más contundentes que los paros que se han realizado hasta el presente. Y que alcanzaremos el objetivo que perseguimos, que es devolverle la tranquilidad, la paz y la unidad a todos los venezolanos. Nada de los caratujistas me arruinaron mi vida. Y pues nada, y yo no cargando pasajeros. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted está haciendo pasajeros? Yo no sé, no sé. El pronóstico por su edad y por su limitante, su cicatrización de la piel, de su calidad de cicatrización, es malo. Porque él ha quedado inhabilitado para trabajar. Yo trabajé el lunes, quedé el paro, todos esos días trabajábamos nosotros. Ah, no, los pasajeros, yo prometo que me iba a ver toda la camión. Yo me iba a sumar, pero que lo que me iba a sumar, no hubo tiempo, le metió dos tiros al motor, a la tapa del motor y uno fue atrás. O sea, me acuerdo que yo apagué el carro y dejé que los pasajeros salieran, ¿verdad? Los que salieron los pasajeros, cuando yo voy a salir, no, un tipo salió de atrás de la casita con dos perolas de gasolina, esa de cuatro litros. Porque realmente desde el 3 de diciembre nos cambiaron la vida a todos. Inclusive mi papá, que era un hombre trabajador, ¿verdad? El salir desde madrugada a trabajar, le han cambiado la vida totalmente. Ese daño que hicieron a mi esposo es algo que no tiene sentido, pues. Acordémonos que hay un Dios que nos está juzgando o mirando desde todo punto de vista y que es a él que tenemos que entregarle cuentas. Hacemos un llamado a todas las organizaciones para que tomen autopistas, calles y avenidas de Caracas y todo el país para garantizar el paro nacional. Llegó un momento que tomaron la... hay gandolas de gasolina que la trancaron en la autopista, buscaron hasta encendarlas. De meterle candela a nosotros, incendios, meterle candela a esas gandolas. Y más unidades nuestras las negaban a llegar a ese sitio, pues. Se negaban en la plaza de Altamira, en lo que es la autopista. Más una unidad se desplazaron hasta allí, no nos lo dejan pasar, pues. El paro sigue en pie y fortalecido. Hoy, 26 organizaciones que representan las fuerzas vivas del Estado Falcón y la Iglesia se sumaron al paro cívico nacional. Declaración de los tripulantes del tanquero Pilín León. Sigla Yankee Yankee Hotel Sierra, perteneciente a la flota de tanqueros de PBB Marina. Queremos informar al país y al público en general que de manera muy responsable hemos decidido sumarnos a este paro nacional. El buque, cuando llegó al lago, el capitán decide fondear el buque. Nos reúne a todos y nos dice que va a fondear por seguridad. Eso fue lo que nos dijo en la reunión. Porque no había seguridad en el muelle, entonces aquí va a fondear por seguridad. Luego vimos una lancha que se llegó con una cámara y un tipo ahí a firmar al capitán. Era el capitán, estaba, era mentira, no era por seguridad, sino que se estaba pegando al paro saboteador. Nosotros no tuvimos de acuerdo sobre el paro y entonces nos comunicó que no respetaba su opinión, nuestra opinión, pero que respetáramos la de él que era el capitán y era el que mandaba en el buque. Los puertos en el lago de Maracaibo, situados en el lago de Maracaibo, están totalmente paralizados. Si eso se para, si eso se para y se ha venido parando y no hay un suministro normal desde allí para el mercado interno, evidentemente que va a haber un desabastecimiento en el mercado interno. Aquí tenían el control de la industria. Primero en comercio y suministro tenían el control en informática igualmente. Todos sabemos que se habían privatizado los servicios de informática y telecomunicaciones con una empresa precisamente cuyo presidente había sido un miembro activo de la CIA. Controlaban las principales refinerías del país, muy particularmente CRP, la refinería del Palito. En el caso de Puerto de la Cruz no fue posible que la controlaran por la movilización tanto de los trabajadores como del pueblo, pero prácticamente controlaban todas las actividades. Es decir, la industria petrolera es una industria de alta centralización y eso permitía que por la alta tecnificación misma que tiene la industria pudiesen controlar lo fundamental de los procesos. Y en eso descansaba la enorme confianza que tenían de que era perfectamente posible no solamente paralizar la industria, sino que era, de nuestro lado, imposible la recuperación de las distintas actividades. Y demos pasos seguros hacia adelante para no dar ni un paso atrás. Yo soy Antonio Lotuf, trabajé 44 años en la compañía y me jubilé a los 60 años. Ocho años de jubilado y jamás en mi vida pensé mirar mi refinería a oscura. Por eso me reintegré yo, porque esta es mi compañía, este es mi país, este es mi proceso y Chávez es mi presidente. De verdad que yo no logro explicarme qué se pretende con estos objetivos que gente que debería estar entregando la vida por esta empresa donde son muy bien pagados por el pueblo de Venezuela para beneficiar al pueblo de Venezuela pueda ni siquiera pensar en una idea de esta naturaleza. han puesto esta bola de nieve a rodar y yo no sé si podrán detenerla. Cuando venía en la pista, la gente preguntaba y me dice tú vas a trabajar y mi respuesta era sí. Carajo. ¿No? Cuando entré me aplaudieron mucha gente. No se me olvidarán. Cuando llegué ayer me salió un muchacho, uno de esos queridos muchachos nuestros, ¿no? Daniel y Ali me dijeron, ¿qué pasó con lo que ustedes nos enseñaron? Nos dejaron solo con nosotros. Todos los días teníamos un estrés porque no sabíamos si iba a continuar, si se iba a parar, ¿verdad? ¿Qué se iba a hacer? Yo estaba en ese tiempo en el área de la emergencia y veíamos mucho eso, porque la gente, tensiones altas por el mismo estrés de qué iba a pasar. ¿Usted cree que con esto que está sucediendo se está cometiendo un plan maligno contra PDVSA? Mira, yo insisto que el problema no es lo que está ocurriendo en Petróleos de Venezuela. El problema central que hay en Venezuela es la presencia de Chávez al frente de la presidencia de la República. Porque Chávez es fundamentalmente un destructor de todo y está imposibilitado anímicamente de construir nada y de hacer cosas positivas. Una vez que nosotros salgamos del problema de Chávez, una vez que tengamos aquí un gobierno de una orientación distinta, aquí se le van a ofrecer grandes oportunidades de inversión al sector privado venezolano y al sector privado extranjero dentro de la industria petrolera. En el momento en que se produce el paro, yo hice 12 llamamientos a los parados para que se reincopolaran a la actividad. ¿Cuándo tiene un paso a aumentarse y volver a la normalidad petrolera de Venezuela? Mire, si la racionalidad retorna a la mente de quienes están en esta actividad, pues podríamos retornar progresiva y muy rápidamente. La tosudez, la decisión de esta gente fanatizada de buscar a toda costa el derrocamento del presidente, les imposibilitó entender que los llamados que hacíamos a la reintegración, a la reunión, incluso que designaron mesas de trabajo dentro de PDVSA, eran completamente sinceros. Yo aspiro a que haya un último momento de reflexión porque de algo no puede haber duda. No podemos permitir la parálisis de la empresa. No podemos permitir que se le inflija tan severo daño no solamente a la empresa, sino a las actividades productivas del país y, por supuesto, a la vida normal de los venezolanos. Eso, por supuesto, cayó en odios sordos, en gente que estaba absolutamente fanatizada, cuando uno hacía ese llamamiento, la respuesta era fuera, fuera, con aquel gesto fascista del movimiento de los brazos que recordaba mucho lo que fue el falso italiano o lo que fue el nazismo en Alemania. ¡Fuera! 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 No debemos tener dudas. El mayor costo sería la perpetuación del régimen que nos llevaría al Castro comunismo. ¡Fuera! 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 Un minuto de llanto y empezaban a llorar como marionetas, como payasos. Un minuto de risa y empezaban a reírse. Eso, si usted lo ve en su mano, eso no es de gente siquiera, chico, ¿no? La renuncia del presidente de la república por ser el principal responsable del clima de erudencia y el odio que hoy consume a los venezolanos. Estos señores meritocráticos hacían unas asambleas y hacían unos pronunciamientos con todos los medios de comunicación donde se jactaban. Hoy paramos tal refinería, hoy dejamos sin gasolina a tal sitio del país, hoy no va a haber GLP. Tenemos entendido que ya Paraguaná fue paralizado desde ayer, fueron 980 mil barriles menos de producción. ¿En qué condición se encuentra en este quinto día de paro la situación en la industria? Bueno, todas esas condiciones que tú has mencionado están más la situación que tenemos en las plantas de gas en el oriente del país, la baja operacional que existe en la parte de producción en el oriente y en el occidente. Yo hacía la reflexión, un paralelismo como si fuera una huelga de médicos y entonces los médicos estuvieran diciendo hoy se murieron tantas personas, qué éxito, hoy se murieron tantos niños, bravo. No, fue una cosa muy grave y nosotros debemos recordar que nuestro país llega a una situación de tal colapso en la prestación de sus servicios que gente murió, mucha gente murió, yo tengo todavía fresca la imagen, siempre la tendremos, son las cosas que a ti te dan vuelta siempre en la cabeza de aquellos niños que llevando gasolina hacia regiones apartadas de la Zulia, bueno, se quemó aquel camión y se han hecho ocho niños quemados, de los cuales la gran mayoría murió, seis, siete de ellos murieron, a pesar de los esfuerzos que hicimos en buscar combustible, fíjate, para poder sacar un avión y sacarlos a clínicas especializadas en el exterior, pidiendo ayuda para transportar a unos niños quemados, porque estos locos acabaron con toda la infraestructura de combustible, eso debe estar muy fresco, porque esa gente hizo uso de toda la fuerza y toda la posibilidad que tenían del manejo de nuestros recursos para atentar de la manera como lo hicieron contra nuestro pueblo. Luego vino la decisión inevitable, porque de acuerdo con la ley del trabajo, cuando tú abandonas injustificadamente por tres días las labores, eso es motivo de despido, en este caso ni siquiera se trató de despido de gente, se trató de formalizar legalmente una situación de hecho que ya se había producido. Ya era hora de que se demanden a esos delincuentes que han demostrado un desprecio por el país, que lo que han hecho en una circunstancia de crisis económica es poner a ahogar al país, quitarle la posibilidad de alimentarse. Ellos nunca han defendido a los obreros, estos son intereses creados que tienen estos señores, por el monopolio que hay con relación a PDVSA, a la gente más rica de nuestro país, de quienes que Chávez se vaya a nuestro país para terminarnos de destruir. Yo pensé que eso no iba a aguantar mucho, o sea, mucho que digo, no aguantaba más porque el pueblo se iba a alzar, yo ya salía a la calle, pero está eso. Ya se estaba viendo eso. ¡Cabe! 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 ¡Cabe, amigo! ¡El pueblo está contigo! Estamos cansados. Todo el tiempo la gente de la oposición no nos deja descansar. Hoy nos trancaron arbitrariamente la salida del pueblo. No pudimos asistir a nuestros puestos de trabajo. Esa es una de las protestas. Y si nos vuelven a trancar, mañana volvemos a salir. Nos marchamos humildemente con mis compañeros. Me dieron un tiro. Mira, a ver, estamos marchando humildemente. Nosotros, ¿qué pasa? ¡Venga, Cabe! También se encuentra aquí anclado en el lago de Maracaibo el buque Moruy. Por su parte, el buque Pilín León se encuentra totalmente cargado de gasolina. Y el capitán ha declarado, pues, su incondicional adhesión al paro convocado por la cúpula empresarial de Fedeca. Ahora hay un buque de Fede Marina que lleva mi nombre. Y es el buque que ha sido insignia en esta lucha para que ese señor nos deje en paz. Fíjese, ya no había gasolina. Precisamente la poca gasolina que había la traía el barco. Y muy importante, el barco no solamente traía gasolina. El barco traía diésel. Y el diésel es el combustible que le da vida a la planta de Nelven de Maracaibo para que haya luz. Quiere decir que también había programado un colapso contra la luz. Cuando el presidente cayera me amenazaron con votarme y meterme preso, imagínate. Eso es fascismo, ¿verdad? Los abogados vinieron y nos fueron prácticamente acorralando, amenazando que no podíamos pararnos, que deberíamos pararnos. Porque esa era una, así lo dijo el capitán, eso era como una bola de nieve que venía y nos iba a llevar a todos. ¿Por qué me amenazaban a mí? Solamente por trabajar. O sea, porque me quedé trabajando y no los apoyé en el saboteo. O sea, no había razón. Reconocemos con orgullo la valiente posición de la tripulación de los buques fondeados, a quienes les damos un respaldo irrestricto. Alertamos sobre la situación crítica de petróleos de Venezuela. Por lo que las decisiones del Ejecutivo, a través de la mesa de negociación y acuerdos, tienen carácter de urgencia. Y urgen las dos partes a llegar a un acuerdo negociado político electoral. La gasolina se nos agotó el jueves a las 10 de la mañana. Bueno, desde entonces no hemos recibido más combustible. ¿Y qué información ha recibido sobre lo que podría ser el arribo de un camión en las próximas horas? Estábamos esperando, de hecho, el día de ayer, una gandola, bueno, la cual no llegó, no sabría decirle específicamente las razones. Y ahorita, honestamente, nuestra situación es de incertidumbre, igual que el público en general. Estamos esperando. Bueno, recibimos la llamada del presidente y él nos comunicó que no nos paráramos, que siguiéramos él trabajando, que lo hiciéramos por la patria, porque a través de eso nos comunicamos con los compañeros. Casi toda la madrugada, bueno, después del 4 de diciembre, casi toda la madrugada, el presidente se comunicaba a mi teléfono, hablaba conmigo, hablaba con mi otro compañero que estaban, que no estaban, este, o sea, que estaban con nosotros, que no estaban de acuerdo con el paro saboteador. Nos decía y nos daba ánimo de que tuviéramos paciencia, que íbamos a, que íbamos a obtener la victoria, que tuviéramos paciencia, que todo se iba a hacer legalmente. El país está pasando una prueba más. Yo me siento muy confiado en el pueblo, me siento muy confiado en Venezuela, muy confiado en la Fuerza Armada, muy confiado en la capacidad que el país ha venido desarrollando para enfrentar situaciones como esta. Hola, ¿desde qué hora estás aquí? De las diez y media de la noche. ¿Qué te parece esta situación? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, realmente crítico, ¿no? Es algo caótico, mejor dicho. No estoy de acuerdo, o sea, no soy ni chavista ni de la oposición, pero esto nos está afectando a todos. Y, bueno, no es posible que, bueno, aquí comiendo, pasando, aquí esperando nada más para llenar un tanque de gasolina. Es que la secuencia tenía que ser, primero, movilizar a la flota, porque en tanto que no se sacara el petróleo del país, porque teníamos todos los depósitos llenos de petróleo, por eso fue que se paralizó finalmente la producción también. Durante el saboteo se vino a trabajar aquí, los pozos quedaron operativos y las estaciones también, hasta que se llenaron por completo y no se pudo seguir bombeando hasta José. Fue, para mí, como experiencia muy triste, nos mantuvimos con los pozos activos, donde tuvimos que parar 232 pozos y una producción de 76.000 barriles. Que, por favor, siga mandando el gas que necesitamos para mantener la continuidad operativa de estas plantas. Nosotros, los trabajadores, estamos alerta, estamos pendientes de lo que pueda pasar en Anaco y de existir la posibilidad de no suministrar gas, seremos los técnicos de estas plantas que vamos a ir a poner a funcionar si hay saboteo. La oposición marcó una pauta de que quería que el pueblo, entre otras necesidades, saliera a la calle y realizara saqueos populares. Y el pueblo se mantuvo firme, se puso en rectitud a la legalidad y eso marcó una gesta dentro del proceso revolucionario. Eso marcó una nueva etapa dentro de esta nueva lucha de clases que estamos llevando. Richard Boucher, que en aquel entonces era el vocero del Departamento de Estado, sale el 13 de diciembre justamente a decir que la salida de esa crisis es una clase de elección anticipada, un concepto que no existe en ninguna parte del mundo. El presidente Bush de los Estados Unidos expresaron su preocupación por los acontecimientos en Venezuela y respaldan las elecciones y los comicios adelantados. Los Estados Unidos, el Departamento de Estado, emitió instrucciones para que Venezuela no fuese apoyada desde el punto de vista técnico. Nosotros cuando vimos todos nuestros sistemas en el piso, nosotros hicimos un llamado a que las empresas que tradicionalmente nos prestaban servicios apoyaran en resolver estos asuntos. Se negaron, emitieron órdenes para que los buques, debe recordar que nuestros puertos fueron bloqueados, nuestros buques no llegaran. Nosotros llamábamos a los dueños de los buques a unos armadores en Grecia y en Grecia tenían una nota de autoridades, empresas, instituciones internacionales que decían que en Venezuela había una virtual guerra civil, que no podían ir a Venezuela. Es decir, fue una cosa perfectamente articulada. Aquí no hubo nada casual. O sea, fue toda una manipulación y una estrategia de distorsionar la situación. Incluso, bueno, demostraba el apoyo que tenía Washington para los saboteadores. Nosotros en la embajada, pues, hemos bajado el número de empleados, de funcionarios norteamericanos en la embajada. Eso estaba acompañado de un sistema de resonancia internacional, principalmente en los medios norteamericanos, pero también de todos los medios reaccionarios de todo el continente y del mundo. Es decir, que era un plan que, por todo lo que en aquel entonces podíamos deducir, y hoy sabemos, no era solamente un plan interno. Era un plan diseñado desde afuera y ejecutado internamente. Hemos cerrado la oficina de comercio y la oficina de agricultura en la embajada. Entonces, estamos sumamente preocupados. Y ojalá que ustedes también estén preocupados. ¡Viva Chávez, no joda! Aunque no es lo que haga, ¡viva Chávez, no joda! ¡Chávez pasó el mundo en esta vaina! El máximo tribunal judicial del país ordenó la reactivación de PDVSA. También agrega que el incumplimiento de la orden supondrá un desacato a la autoridad. Se profundiza la crisis de Venezuela al continuar paralizada por la oposición la industria petrolera del país. Le queremos dar este mensaje al país y a nuestros compañeros. Los trabajadores petroleros, hoy más que nunca, estamos unidos en nuestra decisión ciudadana y somos solidarios con el pueblo venezolano al acompañarlos en esta lucha por la paz y la libertad. Yo como bombero te lo puedo decir, no hay nada más fácil que interrumpir el suministro de gas directo hacia una zona. Eso se interrumpe cerrando una válvula. Eso es muy fácil. Pero ese gas nunca faltó porque ese es el gas que va para las urbanizaciones. Faltó el gas de la bombonita, el que usa el señor, el que usa la señora de los cerros, el señor que tiene que bajar con su bombona en el hombro después de caminar 300 escalones y después tiene que subir con la bombona vacía. Ese fue el gas que faltó. Cada ciudadano petrolero ha asumido su responsabilidad. La suma de ello es lo que ha generalizado las paralizaciones que hoy se conocen. Todos los venezolanos que nos encontramos hoy unidos en apoyo al paro cívico nos preguntamos quiénes son los criminales y delincuentes. Este es el repudio de la clase trabajadora de esta comunidad de la parroquia Sucre ante la amenaza conspiradora de Fede Cámara, la CTV y la sociedad civil, la oligarquía. Esta es la parroquia Sucre que apoya al comandante Chávez, al comandante y la gestión del gobierno. Todos los convenios están abiertos, aquí todo el mundo está trabajando, aquí somos una parroquia productiva, 100%, 100% con Chávez. Porque estamos apoyándolos, estamos en la lucha, estamos trabajando fuertemente. También le hago un llamado a Carlos Ortega y a todos esos corruptos que no desangren más a nuestro país, que ese es el futuro, están desangrando el futuro de nuestros hijos, de nuestra nación, que con ese paro lo que están haciendo es retroceder más al país, que nosotros apoyamos con nuestro corazón nuestra alma al presidente Chávez y que él no saldrá porque nosotros lo apoyamos. Gracias. Recuerdo que eso fueron unas navidades muy, muy duras para nuestro pueblo, sobre todo atacaba a los más pobres. Yo recuerdo mucho una anécdota del presidente Chávez en una situación donde él se para en una barriada, lo llama una señora muy humilde, le digo, mira, véngase para acá, mire cómo estamos aquí en nuestra familia, estaban cocinando con los muebles. ¿Te acuerdas? Él lo ha contado, las camas, las sillas, pero la señora lo que le decía es, mire, eche para adelante, no se deje de estos señores, usted siga batallando. Y bueno, y eso es una muestra de qué espíritu entonces, de combatividad, se instaló en el seno de nuestro pueblo. Porque aquí, si bien la derecha, el fascismo, el imperialismo nos agredió, también nuestro pueblo empezó a subir su nivel de conciencia. Hoy, esta mañana, un grupo de comandos militares abordaron el buque tanquero Pilín León, que desde hace 15 días se encuentra fondeado en el lago de Maracaibo. Vinieron los jueces y vinieron los notarios al buque porque todo se hizo de una forma legal. La otra forma hubiera sido violenta. Que yo entre con un general y le diga, usted se va de aquí, no, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo porque tengo toda una planta, que es una planta petrolera, arriba de un barco. El gobierno retoma así el control de este buque que se ha convertido en el símbolo de la resistencia de la oposición al gobierno de Hugo Chávez, por lo menos en cuanto a el sector petrolero. El capitán Carlos López Peña, un héroe, un hombre que se había ya retirado de la actividad, asume con mucho valor la conducción de un grupo de jóvenes que incluso habían renunciado a empresas privadas para venirse a movilizar esos buques de nuestros comunentes militares y hacen la movilización del Pino y León. Para recuperar el buque, nosotros tuvimos que ser conducidos a medianoche por un avión militar porque el buque estaba rodeado por embarcaciones en su gran mayoría eran yates. Cuando una persona llega, un tripulante, un capitán, llega a un buque, no puede ni siquiera tocar nada. No es como un carro que yo llegué, yo te doy el switch y yo lo prendo. No, no es así. El otro capitán tiene la obligación de enseñarle su buque e irle traspasando progresivamente cada uno de los equipos. Por eso es que una entrega de este tipo de tanqueros es normal que se haga en 10 días. Es normal. Nosotros comenzamos a familiarizarnos con el buque. Y hacen la movilización del Pino y León. Ellos hicieron una maniobra para probarlo el buque porque los buques, estos hombres los sabotearon la gente del petróleo. Este código que está aquí, que es el código que habla de la seguridad nacional e internacional, safety of life at sea, la seguridad de la vida humana en el mar, este se violó completamente el sistema de gas inerte, que es lo que hace tener seguro al buque, estaba pinchado. Ese sistema tuvimos que nosotros arrancarlo de nuevo. Inclusive, la sala, que la pueden ver ahora abajo, estaba llena de agua, aproximadamente como un metro de agua. Y ellos hicieron una maniobra que dan una vuelta para probar de que si hubiese un problema, ellos se afectaran, pero no se afectara a la población. Fueron muy valientes, hacen una vuelta completa, una maniobra y llegan al Pino y León. Y a mí me tocó acompañar al presidente Echáez cuando abordamos al Pino y León en esos momentos de explosión de alegría. Primero nuestro pueblo, volcado abajo grande con sus banderas, con su combatividad, con su apoyo. Bueno, era una locura. Y después llegando allá el buque, cuando subimos, bueno, aquella explosión de una tripulación que había aguantado, porque recuerda que se plegaron al paro la oficialidad, pero los marineros, los maquineros, los cocineros, los muchachos que eran de menos rango jerárquico, estaban completamente con la revolución. Los trabajadores de allá dicen que quieren cambiarle el nombre al barco y ponerle otro nombre. En todo caso, aquí está el barco. Tremenda foto. Tremenda foto. Tremenda foto. Alguien dijo anoche que le pusieran José Facamejo, Luisa Cáceres de Arizmendi, ¿no? Mujeres de la patria. Una vez que se movilizó el Pino y León, eso fue muy simbólico. Yo diría que ese fue el momento del quiebre del paro petrolero, porque comenzaron a operar los barcos, comenzó a sacarse el petróleo, a vaciarse los depósitos, eso creaba condiciones para movilizar la producción, el ir recuperando progresivamente la actividad de refinación que absorbía una parte importante de la producción, igualmente facilitaba el ir recuperando la producción. Para nosotros es bastante satisfactorio ya que desde el día 2 de diciembre no se ha atracado un buque de esta magnitud, va a cargar más de un millón de barriles y ha sido todo un éxito. Bastante orgulloso me siento porque considero que soy una pieza para que esto se haya realizado con bastante éxito. Soy operador y desembarcador de crudo acá en Terminal Marino de Guaraguá, tengo 10 años elaborando. En este momento estamos efectuando el cargamento del buque de tanque King Jacob que va a transportar un millón de barriles de petróleo hacia San Croix. Sepa el pueblo de los Estados Unidos que cuenta con Venezuela para suministrarle el petróleo que necesita ese pueblo hermano. Sepa el pueblo de Cuba Sepa el pueblo dominicano Sepa el pueblo centroamericano Sepa el pueblo jamaiquino Sepa el pueblo haitiano Sepan los pueblos del Caribe y del mundo que aquí en Venezuela no se va a parar el suministro petrolero y seguiremos suministrándole petróleo a los pueblos hermanos del mundo. El triunfo obedeció a tres factores los trabajadores petroleros que llevaron sobre sí el peso fundamental la fuerza armada que contribuyó enormemente por ejemplo en el restablecimiento del transporte la seguridad de las instalaciones multitud de acciones que desplegaron y el pueblo que brindó permanentemente 24 horas al día su cálida solidaridad a los trabajadores petroleros y a la misma fuerza armada. Yo entré junto al presidente al Pirín León y me acuerdo la cara de esos marinos yo debo resaltar la labor de nuestras fuerzas armadas de sus componentes distintos componentes militares nuestro ejército la armada propiamente dicha nuestros técnicos hombres y mujeres que se que se que se volcaron a ayudar a los jubilados los hombres de mucha experiencia el mismo capitán que rescata el Pirín León En estos momentos después de cuatro años de ese vil paro petrolero me siento muy bien me siento feliz de haber cumplido parte porque todavía falta con mi patria con mi Venezuela querida he cumplido conmigo mismo con mis compañeros que están luchando y siguen luchando por la patria bonita que queremos he cumplido con mi esposa y mis familiares que siempre me apoyaron estuvieron como dice el presidente rodilla en tierra allí estuvimos y bueno hasta el momento decimos y seguiremos así Carlos López Peña allá de la sierra como te dije el domingo un negro de la sierra movió el barco más honra para mí ponerte esta condecoración la orden del libertador la más alta que se impone a venezolano alguno por tu entrega por tu mérito por tu coraje por tu patriotismo te le impongo con un gran sentimiento de admiración además porque leo en tu rostro una gran humildad de hombre de tu pueblo como te sientes como te sientes sin nada sin novedad tienes una cara de alegría siempre así te vi la noche allá en el lago estábamos moviéndose viendo el barco Lengster Lengster Gutiérrez te impongo la orden de la defensa nacional por tu mérito de soldado valeroso que le sirve dignamente a la patria gracias gracias Soti y toda Venezuela está orgulloso de ustedes gracias orgulloso de la patria de sus hijos para ustedes felicitaciones gracias gracias de la patria de la patria hablamos como cinco veces de madrugada y yo no apague el teléfono entonces me dijo un día vamos a amarrar este capital y yo no chico no no deja quieto al fardo pero yo no dije que era tu no no yo no te protegí yo no yo no dije que era tu ni dije que barco era tampoco dije que era el privilión un barco hay gente ya en los barcos que quiere echar los capitales al agua se asustaron todito y se encerraron en los camarotes no querían hablar con nadie güefres reconocimiento hermano a tantos días de angustia que yo sé que tú viviste dentro del barco igual que ¿cómo se llama? José Leonardo José Leonardo y todos ustedes ven en el público no había una angustia que vivieron ustedes que me la transmitieron hasta todos tres impidados casi que llorando la rávida de la situación este me dijo un día que me tienen secuestrado 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 era una forma o detenido o secuestrado o no podían bajar secuestrado no podían bajar ese combate hermanos felicitaciones Dios que me siento muy honrado de haberlo visitado a mi capitán de nuevo y de haber venido como dijo Cristo un día a Dios lo que es de Dios al César lo que es del César y a ustedes lo que es de ustedes por patriota ahí les dejamos ese reconocimiento y que Dios lo ha sido iluminando el impacto que ha tenido en el país lo que ustedes han hecho es un impacto moral tremendo porque al moverse este barco no solo moverse descargar cargar volver volver se vino abajo todo el edificio que esta gente había construido de mentiras de que no íbamos a poder mover ni un banco capitán ¿cuál es el capitán? capitán del bus que ya viene nos va a informar acerca de cuál es la situación aquí tenemos al capitán Atino Bermúdez para que nos informe el capitán ¿qué fue lo que ocurrió? capitán no amigo no puedo dar declaraciones ahorita porque no puedo dar declaraciones ahora ¿por qué capitán? por mi abogado mi abogado me recomienda que no dé recomendaciones ahorita y han seguido moviéndose ya movimos el Sayalero el Yavira se movió también el Moruy fue acurrazado y vino somos parte de la coordinadora no podemos emitir opinión y seguirán moviéndose el Morichal se movió también ok pero entonces si me comprendes no insistan con la pregunta y ahora esto nos permite hacer una reestructuración completa de tripulaciones porque si esto fuese de la CTV el candado de la vida le damos la opinión sigue el paro no sigue el paro eso lo diríamos con toda la responsabilidad podemos decir pero en estos momentos no porque el paro no es de la CTV es más este paro no es ni siquiera ya de la coordinadora porque se nos fue se nos escapó de la mano tan simple como es asumimos con toda la responsabilidad del paro todo lo que corresponda al paro cívico nacional ¿tú estabas jubilado? no activo activo ahora te prorrogamos 20 años más hasta el 2021 no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.